¡Ay, fuego! Eso es lo que hay aquí. ¡Mucho fuego! Si no hay cuarto, no hay nada. ¡Ay, Dios mío! Sobre todo si vas a concursar en algún centamen de belleza nacional y prepárate si ganaste, porque para el internacional hasta la peluca te la cobran. Pero nosotros ahora estamos en informaciones que queremos compartir con ustedes y creo que Chantal dijo que quería iniciar. ¡Ah, yo pensé que Chantal iba a dar el testimonio de eso! ¡No, no, no! ¡Mi esposo fue mi patrocinador! Pero tú viste cosas que mandaban a buscar en mi peta, de muchachas que tenían problemas, que se habían caído. Nunca hemos visto nada. Las rodillas las tenían peladas. Nada de esas cosas. Nada de esas cosas. Lo que yo sí vi fue que los haitianos los están sacando de este país y se ha reportado que a 27 mil haitianos los han deportado en lo que va de este mes de octubre. Como siempre me toca traer estas noticias y nos hemos dado cuenta que cada vez son más los haitianos que están repatriados a su patria. Bueno, si es que hay patria ahora mismo. La Dirección General de Migración ha informado que en lo que va de este octubre han sido deportados 27 mil 352 haitianos en el marco operativo de repatriación realizados por las autoridades que han comenzado al principio de este mes. Las autoridades han señalado que solo los dos primeros días de este mes fueron repatriados 1,960 extranjeros indocumentados, mientras que desde que ha comenzado el operativo masivo han sido deportados 25 mil 392 haitianos con estatus migratorio irregular. Referente a esta estadística, los ciudadanos haitianos que han retornado a su país por decisión propia, la entidad a través de su departamento de comunicaciones ha señalado que tienen en su registro a 8 mil 721 que retornaron a su país de manera voluntaria. Aunque regresa un porcentaje muy alto, pero yo creo que, óyeme... Sí, se devuelve, vuelve de nuevo. Sí, pero eso tiene que ser así. No, y vuelven de nuevo, los regresan y vuelven. Pero eso tiene que ser así, óyeme, porque aunque vayan y vengan y haya este flujo y hay un negocio dentro de esto, pero definitivamente, óyeme, hay que mandar un mensaje, aunque este mensaje, con relación a lo que dice Chantal de las exportaciones, ha reaccionado el embajador de Haití ante la ONU, que afirma que las repatriaciones masivas violan los derechos humanos. El embajador de Haití ante la ONU, Antonio Rodríguez, expresó este martes su profunda preocupación con las deportaciones masivas de haitianos desde la República Dominicana, calificándolas como violatorias de los derechos humanos y contrarias a las leyes internacionales. Reconocemos el derecho inalineable de los estados a gestionar sus fronteras y llevar a cabo políticas migratorias, pero estas deben ajustarse a los principios fundamentales de los derechos humanos, afirmó Rodríguez. Por ello, Haití, conforme al artículo 2 de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de la República Dominicana a ejercer su soberanía, especialmente en la gestión de flujos migratorios. Sin embargo, estas políticas deben realizarse dentro del marco de respeto a los derechos humanos, añadió. Está muy bien, porque usted tiene derecho para hablar de eso, pero los derechos humanos encierran demasiadas cosas. Especifique cuáles nosotros estamos violando con estas deportaciones, porque que yo sepa, eso lo está cubriendo a nivel internacional y simplemente le piden sus documentos, si es ilegal, lo montan en un camión y lo llevan a la frontera. Ellos quieren que lo montemos en avión. Ni con violencia física, óyeme, lo que pasa es que hay que hablar y hay que hacer cosas para que, ¿cómo es que se llama? Para buscar sonido, pero nada.